Y a las seis y cincuenta y siete minutos de la mañana nos vamos para el municipio de Saravena con Josué Nieves, quien es el director de Noticia de N Noticias Saravena, que nos entrega un informe sobre las principales noticias que han sucedido en las últimas horas en esa localidad. Josué, muy buenos días y cómo amanece el municipio de Saravena a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia de Noticias La Lupa Araucana. Hoy, jueves dieciocho de mayo de este año dos mil veintitrés, acá en el municipio de Saravena, amanecimos felices, contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial por que nos permitió vivir un día más. Y así puede trabajar y entregarles a ustedes los hechos que han sido noticia en las últimas veinticuatro horas acá en el municipio de Saravena. Y quiero iniciar dando a conocer la noticia o la notificación, lo que dio a conocer la hija de una pareja de comerciantes de este municipio, los cuales se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado. Es decir, ya van a completar siete días desaparecidos esta pareja de comerciantes de acá del municipio de Saravena. La denuncia la hizo a los medios de comunicación la señorita Zurich Pérez Carrillo, hija del señor William Eduardo Pérez Bernal y de la señora María Antonia Carrillo Monar. Son una pareja de comerciantes, empresarios que se dedican a la venta de productos como escobas, algunos utensilios de aseo para el hogar en la ruta de Saravena a Pueblo Nuevo. Y también incluso tienen ruta hasta Carabonorte. Y esta ruta la han hecho durante muchos años. Es lo que más causa impresión a la comunidad del municipio de Saravena, que son una pareja de comerciantes reconocidos por algunos sectores de acá del municipio de Saravena. Y por supuesto que los conocen en toda esa región porque tienen años trabajando para esas regiones. Su hija Zurich Pérez Carrillo le pide a quienes los tengan en su poder que les respeten la vida y por favor les permitan regresar sanos y salvos al seno de su hogar. En otras noticias también que han estado causando un poco de polémica o comentarios en el municipio es el trabajo que vienen realizando los agentes de tránsito. Recordemos que Saravena desde hace años y los que venían haciendo ese trabajo de imponer comparendos en el casco urbano, no solamente en las vías nacionales sino también en el área urbana, era la policía de tránsito, de carreteras. Se suscribía un convenio entre la Administración Municipal y la Policía Nacional para que los agentes realizaran ese tipo de actividades comparendos. Pero desde hace algunos meses la Administración Municipal contrató por OPS a varios agentes de tránsito, personal capacitado y certificado, para realizar estos trabajos. La imposición de comparendos en el casco urbano del municipio. Pues ellos han estado realizando trabajos de concientización, de pedagogía durante meses y no se venían interponiendo comparendos o sanciones económicas. Sin embargo, el día de ayer se anunció que ya están, iniciaron con ese trabajo de imponer sanciones económicas a quienes no tengan la documentación al día de sus vehículos. Pues esto ha generado comentarios polémicas de la manera en cómo lo están haciendo los agentes de tránsito. Y el día de ayer se realizó una rueda de prensa para aclarar cada una de esas inquietudes. Una de ellas que tenía la comunidad era de si estaban legalmente avalados o si tenían el sustento legal para poder realizar comparendos en el municipio de Saravena a las personas. Y otra de las preguntas también era de que si se podían movilizar las motocicletas y llevarlas hasta el anillo de seguridad frente a la oficina de tránsito y transporte de Cabresto, como se dice popularmente, que si no se necesita alguna grúa para movilizar las motocicletas. Preguntas como estas, preguntas también como la cantidad de comparendos que ellos interponen al día que si hay alguna meta o interpuesta por la Secretaría o por el Gobierno para recaudar diariamente. Todas estas inquietudes fueron puestas y dadas a conocer en esta rueda de prensa otorgada a los medios de comunicación el día de ayer por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Saravena. Decirles, Carlos, que hoy el municipio de Saravena amaneció con una mañana bastante fresca, sin embargo, se va a ver que vamos a tener una temperatura bastante alta en horas del mediodía porque está saliendo con bastante fuerza nuestro astro sol. Decirles que esta es la información, los hechos que han sido noticias más relevantes del municipio de Saravena el día de hoy, jueves 18 de mayo de este año 2023. Y recordarles que les saludó y les informó su amigo y servidor, Josué Nieves. ¡Feliz día! Bueno, ahí estaba. Gracias a Josué Nieves, director del medio de comunicación N Noticias Saravena, quien nos entregaba un reporte, un balance sobre las principales noticias del día de hoy en el municipio de Saravena.